Vecinos de la zona Villa Victoria, donde se realizó el cruel accidente de tránsito donde fallecieron ocho personas, manifestaron que este fin de semana a las 10 de la mañana sostendrán un empleado para acordar si la suspensión de la realización de la entrada folclórica se lleva por un término de ocho días o un año. Vecinos piden llevar el duelo por un año. Y lastimosamente pues ese accidente ha perjudicado, ¿no? Ha perjudicado y la gente no quiere que haya la entrada folclórica. No ya ha habido y han sido a margen de esto, creo que ha habido, si no me equivoco, tres oportunidades. Que lastimos a calle es muy pendiente, ¿no? Y han tomado también la situación que esta tarde poner un cartel porque así irán las autoridades para que cubran y son pues muelles nos ponen, es una vía cruces, ¿no? Porque todos los servidores públicos tienen la obligación, creo, o al menos, de dotarnos seguridad vecinal, la seguridad de libre transibilidad. Anoche tuvimos una velada en frente de las oficinas de la Asociación de Conjuntos Folclóricos donde la petición de los vecinos dice en un año. Desde esta mañana en unos medios de comunicación la presidenta de la Asociación dijo que va a ser este sábado que van a hacer la entrada. Estamos en incierto toditos nosotros. Yo creo que va a haber una asamblea, hay una asamblea del día sábado de todos los vecinos en el Hualparrimachi a las 10 de la mañana. Por favor, les invito a todos los vecinos, así como estábamos reunidos anoche, reunirnos mañana a las 10 de la mañana en la plaza Hualparrimachi. Además, la Junta de Vecinos exige que la subalcaldía de la zona, Max Paredes, realice el corte de la vía de la avenida Virrey Toledo por ser una avenida pendiente y al ubicarse además una unidad educativa, San José, en ese sector y al existir más de tres accidentes de tránsito en esa zona. Nosotros hemos sido responsables incluso indicando a autoridades, al suralcalde de la Max Paredes que pertenece a este distrito, que sea solamente la Virrey Toledo de su vida en esa situación y nunca han hecho caso. Lo otro de esta situación también ha sido ayer muy irresponsable al indicar que esta movilidad pertenecía a algún sindicato, a la red ATV, pero esta mañana la policía ha sido muy responsable en esto porque esta movilidad no pertenece a ninguna de las instituciones tradicionales. Mientras, la subalcaldía de la zona Max Paredes señaló que la solicitud será analizada junto con la dirección de transitabilidad para ver si es viable ese cierre de esa ruta. Hasta el momento se sabe que la subalcaldía rechazó la petición de los vecinos. Nosotros vamos a realizar una inspección para ver las medidas preventivas dentro de la vía, porque ustedes saben las características de este lado de la ciudad, nos llama a tener subidas pendientes y eso no lo vamos a poder erradicar porque son las características geográficas de la zona. Vamos a ver algunas barreras que vamos a tener que tomar, que son parte de la vialidad. Estas imágenes proporcionadas por la familia de una de las víctimas del accidente en Villa Victoria se da cuenta que el chofer que cobró la vida de siete personas en ese sector habría retornado al lugar seis horas después del hecho, acompañado con encargados de la grúa. Uno de mis primos llega con un video indicando que, enterándose que el tío no aparecía, ha bajado, era cuatro de la mañana. Estaba en la grúa y había un hombre más, ¿no? Y ellos de desesperación lo golpeaban pensando que era el chofer. Y esta mañana yo despertando me veo en las noticias la foto del chofer La familia se dio cuenta de este hecho una vez obtenida la identidad del chofer del microbus que cobró las siete vidas de los fraternos de los caporales brillantes. Se puede hacer un estudio, ese video que han grabado mis primos, el de la grúa la bendicó que era su ayudante y el de la grúa la ha hecho escapar, no han podido agasar, no me parece justo que haya complicidad de parte de esas personas que tendrían que ayudarnos y colaborarnos en entregar a esas personas que matan gente. La familia afectada se dirigió al chofer y le pide que se entregue a la justicia. Que se ponga la mano al pecho, ha dejado harta familia, ha dejado esposas embarazadas, ha dejado un hijo sin madre, ha dejado un padre, un hijo sin esposa, sin padre. Que tenga un poquito de corazón, se entregue a la policía. Bueno, acá tenemos a este sujeto en tres facetas para ver, por favor, que ustedes nos colaboren. Quien sepa del paradero de este sujeto, es un copa Chávez, de 36 años. Acá tenemos prácticamente la foto de este irresponsable. Este ha sido identificado como el conductor del vehículo, que lastimosamente ha protagonizado este hecho, que han hurtado muchas familias. Interpol está tras la búsqueda y captura del conductor responsable del accidente protagonizado en Villa Victoria. Recordemos que el saldo de personas fallecidas es de siete, todos de la Fraternidad Caporales Brillantes. Prácticamente con un control, lo que significa los controles de trancas, controles de los departamentos de análisis criminal, donde se han movilizado, están movilizados, apoyando el trabajo de la dirección departamental de tránsito y de la dirección nacional. La policía se contactó con sus padres de Argentina para dar con el paradero del chofer en caso de que éste haya fugado a ese país, toda vez que según los datos, éste sería de doble nacionalidad. Cruzando información incluso con la Policía Internacional de Interpol para establecer algunas pautas en relación a que este sujeto sea habido y sea puesto a disposición de la justicia ordinaria en nuestro país. La policía boliviana continúa tras la búsqueda de Wilson Copa Chávez, de 36 años, quien huyó después de haber impactado su motorizado en ese sector, que este sábado tenía previsto vestir sus galas en su entrada.